PAX DE INTERNET CON MÚSICA LIBRE ACTIVALOS MARCA ATERISCO 989 NUMERAL Y ONCE SHUKE ADEMÁS, WHATSAPP GRATIS Nacho, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes Buen día, ¿cómo andás, Pillo? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, por suerte, bien ¿Cómo han sido estas...? Decime Volviendo de caminar, que recuperé el teléfono Me parece muy bien ¿Cómo han sido estas horas, los últimos días, con este análisis que has hecho? Seguramente, porque hay algunos clubes y actores del fútbol que han charlado contigo Para que puedas ser un candidato que, factiblemente, se va a materializar y formalizar En el día de hoy en la Asociación Uruguaya de Fútbol Mirá, ha llegado, sí, la información de las gestiones Pero no tengo mayor noticia, ¿no? No tengo mayor noticia ¿Pero eso de que no tengo mayor noticia, qué significa? Perdón, que de repente no entendí la idea No, lo que yo te preguntaba era cómo te tomaban estas horas Producto de que hoy a las 19 vence un plazo Y los que son candidatos tienen que formalizar su presentación Bueno, sí Yo, bueno, estoy tranquilo que presenté las firmas ayer Ajá Producto de un análisis Bueno, prolongado en el tiempo de la situación Que tuvo un corolario los días pasados, la semana pasada Donde conversé con mucha gente, con muchos amigos que están vinculados a los clubes A los sectores que ahora van a pasar a integrar el Consejo Electoral Y eso me llevó a preparar la candidatura La preparamos, salimos a buscar las firmas Cuando hablo de preparar la candidatura hablo de formalizarla Y allá la formalizamos Así que nosotros lo que estamos haciendo es esperando ver cuál es El menú de candidatos de cara a la elección del 21 Para salir a hacer nuestro trabajo estratégico Luego, sí tenemos definida una cantidad de puntos programáticos Sí tenemos definida una línea Sabiendo cuál es la agenda de temas que van a sobrevenir Y que están instalados y subyacentes Incluso conflictos que están subyacentes hoy Bajo esta intensa calma De normalización, de intervención Así que con mucha atención un poquito ya del ambiente Claro, claro Nacho, todo candidato tiene como una especie de plataforma Como una especie de aspectos a tratar Si logra luego materializar Lo que es en definitiva la posibilidad de ser presidente de la asociación Desde tu punto de vista Si mañana fueras presidente de la OV Si el Congreso te eligiera ¿Cuáles son los dos, tres temas inmediatamente Que hay que abordar, atacar Y tratar de solucionar Que vos veas realmente hoy que son conflictivos? A cualquier administrador Le sucede que en parte O lucha con una realidad que le impone temas Y él trata de imponer temas Entonces lo que nos va a suceder acá Es que vamos a vivir En esa permanente dicotomía En esa permanente lucha Entre que la realidad te va a ir imponiendo temas Y que vos vayas a marcar tu agenda Yo creo que hoy Los temas de la realidad Los temas conflictivos subyacentes Que existen en el fútbol Van a Van a Inclusionar En los primeros Meses En las primeras semanas De la nueva administración Son temas que Que se ve arrastrando Y que vienen Conteniéndose Porque la estructura Gubernativa Actual del fútbol Es provisional Provisoria Y naturalmente Algunos actores Hablo de varios actores En general Sobre temas gremiales Temas comerciales Temas Variados que hay en la vuelta Pero fundamentalmente Los gremiales y los comerciales Van a Aprovechar para Ponerlos arriba de la mesa Y no bien Comience El Nuevo periodo Así que Vamos a tener que Encargar esos temas Seguramente De primera Vamos a tener que Pelear con esa agenda Que está contenida De hace muchos meses De repente Desde hace un año Y sobre la que No se ha materializado Ningún tipo de gestión Hasta el momento Estamos hablando Seguramente De todos los temas Que giran alrededor De los derechos De televisación Son los que Van a dominar Entiendo yo La agenda De los De los próximos 12 15 meses Va a ser temas Muy complejos Muy conflictivos Temas donde Se van a requerir Acuerdos En la cantidad De aspectos Y Además que van a tener Contenido Nacional Y contenido De agenda De la selección Así que No va a ser Un primer año sencillo Y esa Naturalmente va a ser La tarea inicial Porque va a tener Que convivir Cualquier ejecutivo Que ingrese A la asociación En este año Nacho te consulto Sobre justamente Derecho de televisión Por ejemplo Recuerdo El ejecutivo De Bausá En un momento Que resolvió De alguna manera Contratar Una empresa privada Que si no mal recuerdo Era BDO Para que directamente Tratara este tema Yo creo que fue Una estrategia Muy útil Que en aquel momento Con aquel contexto Le dio réditos económicos A la asociación Uruguaya de fútbol Por más que después Le terminó costando Mucho dolor de cabeza A Sebastián Lo sabemos Todos los que estamos En el fútbol Cuando viene el ejecutivo De Wilmar De alguna manera Se hace lo mismo Se contrata Una empresa privada Para que en definitiva Trate este tema Este tema Vos entendés Que se tiene que transitar El mismo camino O lo tiene que tratar Directamente El ejecutivo Con el presidente Si sos vos Y tus compañeros Mira La conducción política Es el ejecutivo Pero el tratamiento Técnico Entiendo yo Debe ser Manejado por Profesionales El tratamiento técnico Tiene que ser tratado Por profesionales Probablemente Creo que En las últimas dos oportunidades Ese camino Dio un rédito importante En las dos últimas oportunidades Cualquiera de ellas Creció El producto económico De la venta De derecho Y además Es difícil Para el conductor Político Poder concentrarse En un solo tema Como si está Concentrado El profesional Contratado Nosotros Tenemos en ese sentido La carga De una agenda Que va a ser Complicadísima Y si bien Nos va a ocupar La mayor parte Del tiempo Tenemos que tener Un apoyo profesional Que nos guíe Que esté en los detalles Y que nos pueda dar Un asesoramiento Más allá Que uno conoce Mucho de este tema ¿No? Conoce mucho De este tema Ya por La exposición Al mismo Que tuvo En el periodo anterior Pero que nos dé Ahí hay un apoyo Que a su vez Sea transparente Para bajar Hacia los distintos Hacia los distintos Actores Que en esto Trabajan ¿No? Porque Vamos a tener Que rendir cuentas A las instituciones Vamos a tener Que rendir cuentas A los nuevos actores Que están Tomando parte De la asociación Y La rendición De cuentas Tiene que ser Sobre bases consistentes Eso sabemos Que Los parámetros De venta De los Derechos de televisión Van por determinado Camino Pero Naturalmente Con una opinión Técnica Y con una gestión Técnica Profesional El trabajo Se hace Más llevadero Y somos Hiciéramos Una posición Más consistente ¿Crees en la AUF TV? Sí A tal punto Creo que Durante Nuestra gestión El canal AUF TV Ya existía En las redes Pues El canal AUF TV Se creó En el año 2012 En el mes de mayo En YouTube Durante nuestra gestión El canal Creció Tremendamente Se multiplicó Por varias veces El contenido Se le asignó Un presupuesto Se le asignó Gente Para trabajar En él Se le dio Una cantidad De contenidos Con Una calidad Importante Cubriendo Todas las actividades De la asociación Llegando a Cientos de miles De personas A través De nuestras Aplicaciones sociales Nuestras redes Están Inundadas De Visualizaciones De seguidores De la AUF Estamos hablando Que Superan el millón De seguidores Somos La La cuenta La sumatoria De las cuentas Somos Sin duda La más seguida De Uruguay Y en eso También Influyó mucho Que se le dieron Una cantidad De contenidos A este canal Que Hizo Que Se llegara A todos lados A mucha gente Hoy Con esta transición Que hay Desde los medios Tradicionales Hacia los nuevos Formatos Nosotros Llegamos Con Con este canal A mucha gente Ahora Estamos Naturalmente En una etapa De evolución El canal Viene evolucionando Y Falta que De un salto De ámbito De redes sociales A otros ámbitos Más tradicionales Que seguramente Otros ámbitos También Que Están Inundando Las nuevas técnicas Y Naturalmente Con contenidos Más atractivos ¿No? Que es el contenido De la propia Transmisión Puede llegar A generar Una revolución Nacho A ver Pasó el tiempo ¿Cuánto te salpicó La situación De la situación De Wilmar? Si es que Te salpicó No Yo creo que Es un tema Personal Yo En esto No voy a A sacarle El culo de la jeringa Como Como se dice Popularmente Pero Yo me siento Muy orgulloso De haber participado En el equipo Que participé Con la gestión Que tuvimos Participamos En ese periodo Siete personas ¿No? Tuvimos En distintas áreas Éxitos notorios Nuestra asociación Revirtió Nueve años De Balances Deficitarios Nuestra asociación Creció en ingresos Nuestra asociación Creció en inversiones Nuestra asociación Creció en desarrollo Nuestra asociación Mantuvo éxitos deportivos Profundizó Los procesos De De Formación De juveniles No solamente A nivel De Las elecciones Nacionales Que crecieron En cobertura De Preparación Sino también Te voy hablando En tiempo ¿No? En cobertura De meses De preparación Sino también Que a través De la asociación Llegamos A las instituciones Sosteniendo La estructura De campeonatos Juveniles Y haciendo Que se multiplicara Por Una cifra Importante Se aumentara En una cifra Importante La cantidad De partidos Jugados No solamente En primera Sino También En segunda Llegando A competir Equipos De la Divisional Amateur Se llegó Con un torneo También Al interior Un torneo Que es un 14 Al interior Con el impulso De la asociación También con la Con el impulso De OFI Pero también Desde la asociación Con Este Acompañamiento De otros actores Es decir Tuvimos una cantidad De logros Innegables Y yo creo Que En cuanto A logros Hemos sido Sin pecar De Falsa Modestia Fuimos Uno de los mejores Ejecutivos En los últimos años Yo creo Que La situación De Wilmar Es personal Yo no quiero Hablar de ella Porque es el Que tiene que hablar Yo sé que en un momento Va a hablar Pero Pasó por la fiscalía Hay un dictamen Que es público Está para que se vea Es muy interesante Leerlo Y Creo que Pasado el tiempo Eso no empaña Para nada La muy buena gestión Que nos cupo Y que Le deja Muchísimas cosas Al fútbol Le deja Muchísimas cosas Al fútbol Fue una gestión De cercanía Fue una gestión Que tuvo logros Que tuvo logros Económicos Que tuvo logros Deportivos Que tuvo Una prodigación En el trabajo Que pocas veces se vio Así que Un orgullo Total con la gestión Y los aspectos Personales de Wilmar Él dará cuenta Sobre los mismos Pero es claro Que En definitiva No afectan A ninguno De sus compañeros En cuanto a la renuncia Digo No hablo de nada De que ha sucedido Porque En eso Ya te digo Es claro El dictamen De la fiscal Nosotros Los compañeros De Wilmar Hemos estado Todos en distintas En distintas Posiciones No nos hemos Escondido Hemos seguido trabajando Hemos seguido participando En el fútbol Es claro Por ejemplo Que En nacionales El vicepresidente Participó En campaña pública Logrando un triunfo Resonante Contra Al candidato Presidente El Seguidor De Cumex El ingeniero De Cumex Rafael Fernández Que fue Compañero nuestro Dirigió El Col Hasta Con mucho éxito Durante Los meses Que fueron De agosto A noviembre Reconocimiento Yo volví a la Alegación de Arrampla En diciembre Hemos estado Todos en la vuelta No nos empaña Para nada Esa situación Particular Que dará cuenta Wilmar Seguramente Bien Nacho Te consulto Porque hay un tema Que los clubes Es recurrente Es el tema Económico Hay clubes Que tienen una situación Deficitaria Lo sabemos todos Los que estamos En el microambiente Del fútbol Hace unos días Y ahora lo refirmo Hace un ratito Gordaberri Dice algo que para mí Es este crucial El dinero que reclaman Los clubes Está en lo mal Que han negociado Los propios clubes Los derechos de televisión Del ámbito local Y es responsabilidad De ellos mismos Y también seguramente Este en algún porcentaje En algo que tenga que ver De los futuros derechos De las eliminatorias Pensando en Qatar 2022 Pero te consulto Sobre lo siguiente Y una realidad Que dicen los clubes Que sí es cierta Hay una estructura Muy pesada A la hora de los clubes Cuando auspician de local Poder abrir su escenario Y poder jugar Con el equipo Que le toque en turno Una estructura tan pesada Que hace que Permanentemente Siendo local Los números Den rojo De pérdida Y tenga que pagar Para estar jugando ¿Cuál puede llegar A ser la solución Para que esa estructura Tan pesada No le genere El inconveniente al club Que siendo local Tiene que poner dinero Para jugar Mirá Para contestarte Sobre eso Tengo que ir Al origen De la situación El origen De la situación Fue El mes de diciembre Del 2016 Esto es clarito De diciembre del 2016 El clásico Se le puso El clásico De la garrafa A partir de eso El doctor Vázquez Desde España Expandó una línea Bien clara En cuanto a la necesidad De tomar una serie De medidas Se tomaron una serie De medidas Que busca La pacificación Del fútbol En comillas Digo la pacificación Porque había sido Un tema Particular De un equipo En el Estadio Centenario Bajó líneas generales A todos los espectáculos Esas líneas generales De todos los espectáculos Terminaron pagando No solamente El equipo Que habitualmente Habían tenido Históricamente Algún tipo de problema Sino todos los equipos Incluso equipos Que no tienen Gran convocatoria Y así se vio En aquel año Que hubo Una cantidad De dificultades Fue un decreto presidencial Hubo una cantidad De dificultades Para vender entradas Hubo una cantidad De problemas Para acceder No había venta De entradas El día del partido No se podían Comprar en boleterías Aparecieron las boleterías A veces Tenías que ir Con la cédula El propio Local de cobranzas Fue una situación Complejísima Incluso hubo partidos Que donde no hubo Donde no hubo Venta de entradas Llegó a pasar en la vez Fue una situación Muy compleja Eso hizo Bajar Primer punto De forma significativa La venta De entradas La concurrencia Nosotros durante un tiempo Tuvimos que sufrir Que la gente Se desacostumbrara A ir al fútbol Porque los obstáculos Fueron tan grandes Y lo terminaron pagando Los que no tenían que ver Que cantidad de canchas Chicas Que tenían Una cantidad De público Aceptable Terminaban vacías Terminaban vacías Y a eso Se tuvo que agregar También Por Las propias disposiciones Un ejército De Nuevos actores De seguridad La realidad La realidad es que Tenían los Las guardias privadas Para sustituir Agentes públicos Pero Los agentes De la seguridad Pública Se mantuvieron Entonces Se duplicó El gasto De seguridad E incluso Se sostuvo Durante un tiempo Una cantidad De actividades Nuevas Sin lugar No la requerían Nosotros vemos Durante un tiempo Que se hacían Procedimientos Que no eran Proporcionales Al partido Partidos De canchas Chicas Con zonas De exclusiones De 900 metros De 450 metros Cuestiones Que eran Insólitas Para lo que es La realidad Del fútbol Contra eso Tuvimos que Luchar Durante un tiempo Tuvimos que Contratar Un servicio Profesional de seguridad Que coordinara Los partidos Que tuvo Un gran éxito En cuanto al operativo Que también Generó costos Pero Dentro del mar De costos Fue lo menor Fue lo más eficiente Porque realmente Le ocupo Una actuación Brillante Y Tiene cabiendo Una actuación Brillante Pero los costos Aumentaron Indiscutiblemente Y a esto Tenés que sumarle Que La nueva trazabilidad De la venta De entradas Se hace A través de empresas Que cobran una comisión Y se tienen que Mantener las comisiones De personal de recabación Entonces Todo esto Tiene Un origen Que Con el paso Del tiempo Se comenzó A tratar De cortar De cortar De cortarle Los tentáculos Se logró Algunas cuestiones Importantes Por ejemplo Sobre el fin Del año pasado Perdón Sobre el fin De nuestra gestión Se logró Volver a controlar La cantidad De efectivos De guardia privada Que se designa Se recuperó Por parte De la asociación Pero hubo que Trabajar muchísimo En ese En esa parte Es decir Hay cosas Que llegaron Y que son muy difíciles De quitar El costo De la comisión Por venta de entradas De los agentes Que lo hacen Esa es la remuneración De su trabajo Y ese costo Es nuevo Entonces Hay una confluencia De hechos Que han afectado Muchísimo El resultado Del partido Lamentablemente Lo positivo Es que uno ve Que en los últimos tiempos Fundamentalmente Desde el último semestre Del 2017 Pero profundizándose En el 2018 Se recuperó Parte de la clientela Se pudo conseguir Recuperar Boleterías Por ejemplo Gente que era De la guardia Estoy hablando En partido De canchas chicas ¿No? Porque los Equipos grandes Su público Tenía también Una Una costumbre De comprar por redes Pero la cancha chica Es una cantidad De cuadros La B De la A Lograron Vender entradas En boletería Y eso Facilitó Al cliente El acceso A la entrada Y por lo tanto Mejoró la concurrencia En la cantidad De partidos Y después Está el otro fenómeno Que es Ya de vieja data O ya tiene un tiempito Que es El acostumbramiento Del hincha De cuadro grande A ir de local Y no ir tanto De visitante El orgullo Esa fidelización Por Por la Por ser socio Por su lugar Por su estadio Ha hecho que Se destinen Parte de los recursos Que antes se destinaban A comprar la entrada De visitante A concentrarse En los partidos De local Y esos partidos En donde el equipo Chico Jugaba En el estadio Dejaron de Ser tan rentables Como antes Eso provocó Una migración A jugar Los partidos En sus estadios De local Y esos partidos Requieren mucha seguridad Más de la adecuada Por factores materiales Y además No tenés Las localidades Suficientes Como para hacer Una escala mínima Entonces Se han dado Una cantidad De situaciones Que han confluido Hacia eso Es un tema Complejo Es un tema Difícil Yo creo que Se puede revertir Pero en una transición Y con mucho esfuerzo A ir revirtiendo Pero con mucho esfuerzo Bien Tengo dos Una ¿Ya te imaginás Un ejecutivo? ¿De con quién Lo querés tener A tu lado? Mirá Más que imaginarme Lo va Lo va delineando El propio estatuto El propio estatuto Ya te marca Que va A haber Un representante De los grupos de interés Ya te marca Que va a haber Un representante De OFI Ya te marca Que hay Una integrante Por cuota de género Que quedan Tres integrantes De designación autónoma Luego ahí Van Tiene mucho que ver La visión Que uno tenga Y los acuerdos Políticos Que uno haga Ahí Lo que te puedo decir Es que Yo Sin ninguna duda Creo que tienen que estar Los dos equipos grandes Los equipos grandes Tienen que estar En el nuevo ejecutivo Sin duda Porque esta es una etapa Refundacional Del fútbol Lo que se logre Lo que se haga En estos tres años Y medio Tres años Va A dejar sentada La base De los próximos Veinticinco O treinta años Del fútbol Los equipos grandes Los equipos grandes Que son los que Generan El noventa por ciento De los recursos Económicos En este país Tienen que estar En esa conducción Por peso específico Político Por peso histórico Y tienen que Estar muy cerca Con mucha responsabilidad En este proceso Así que Ahí La única pauta Que te puedo dar Como adelanto Es esa Mi idea Es que tienen que estar Indefectiblemente Los equipos grandes Con toda la responsabilidad Que el momento Impone Te consulto Vos lo conocés mucho Porque aparte Son del mismo equipo Los mismos Que en su momento Sacaron a José Luis Corvo ¿Lo van a buscar? Sí Yo no sé Quien lo está Yendo a buscar La verdad Sé Me llegó La noticia Ayer Y sé que Lo están Yendo a buscar Hay una reunión A las 10 de la mañana Pero que Si es así Como tú decís Que los que Lo sacaron Lo están Yendo a buscar Habla De la figura Que es José Luis Corvo Indiscutiblemente José Luis Corvo Es una figura Que aporta Un diferencial A cualquier proceso Político Y José Luis Corvo Sin ninguna duda Puede ser un gran Presidente de la asociación Lo fue en su momento Y puede ser en este momento Un gran presidente de la asociación Además una figura Donde El cual confluye Una cantidad De elogios De diferentes sectores Creo que Éticamente Una persona Intachable Una trayectoria Indiscutible En una cantidad De ámbitos Que podría Aportar al fútbol Una cantidad De cosas Muy útiles Para el documento Un hombre Ya de 81 años Pero que tiene Una Yo no hace tanto tiempo Me lo crucé En la ciudad vieja Tiene una capacidad De expresión Y de raciocinio De un tipo de 50 La verdad Hay que decirlo Con toda claridad El tema también Que los años Van pasando facturas Desde otros aspectos Más allá del tema De la cabeza El tema físico Por ejemplo Obviamente le va pasando A todos También Nacho Yo me acuerdo Cuando por ejemplo El ejecutivo anterior Estaba negociando Con Tenfield Si no mal recuerdo Era el tema De las eliminatorias Y se habían puesto Dos observadores Eduardo Orsuaga Hombre referente Histórico Defensor Sporting Había sido El designado Por la empresa Y si yo no mal recuerdo Lo corregime El ejecutivo Había designado Al propio doctor Corvo Y al mes Corvo Termina renunciando Si Es cierto No recuerdo Las razones Por las cuales Renunció José Luis En ese momento Pero la verdad Yo soy de los que opina Que La cédula Es un factor relativo Para los de arriba Y para los de abajo Claro A mi también Al mundo me ha cuestionado Soy muy joven Para el cargo En algún momento Pero en el caso De José Luis Yo lo conozco Sé que es un hombre Que Está muy bien De salud Que es un hombre Fuerte Jovial Además Está muy lúcido Yo creo que Tampoco es lo mismo Los 81 82 años En el año 2019 Que en el año 85 Hoy La evolución Natural De la salud Del ser humano Ha determinado Que la gente Sigue trabajando Aunque sea Ñosa Y Tiene mucho para dar Se mantiene bien Se cuida Hay una evolución Que ha determinado Eso Y no lo ve En la cantidad De aspectos De ámbitos Comerciales Empresariales Laborales Todos los días Así que Habría que ver Él Cómo se siente Cómo Cómo está Para tomar El desafío Y Si decides Ser candidato Sería Ya te digo Un aporte Diferencial Para este momento De fútbol Claro Nacho Vos conocés La interna De lo que pasa En el microambiente Del fútbol Hay momentos Que el terreno Es bastante fangoso Porque determinadas Situaciones se dan Y otros porque Determinadas situaciones Se crean ¿No te da temor eso? ¿No te da Un poco de preocupación? El hecho de saber Que hay situaciones Que de repente No pasan Pero que se pueden Crear y generar Un entorno Donde pueden De alguna manera Tratar de Expresar Decir O querer demostrar Que tal o cual Candidato Tiene una situación Puntual Por la cual No podría Votarse No podría presentarse ¿Te llama la atención Eso? ¿Te tiene sin cuidado? Lo pregunto a nivel general Cuando tenga la chance De hablar con Curuche Si es que tenemos la chance Le voy a preguntar Exactamente lo mismo Sí Yo estoy Estoy convencido Que Que tiene todo lo que vos decís Este ámbito Tiene todo lo que vos decís Es un ámbito apasionante Es un ámbito Que a uno Le genera desafíos Todos los días Y a los que nos gusta Los desafíos A los que nos gusta Día a día Político El que nos gusta La gestión Nos atrapa Ajá Que ve con una falta De una línea brutal De falta Y después cuando Bajás a tierra Te das cuenta De todas estas cosas Que vos estás manejando Yo sé que hay una cantidad De aspectos Que son Extranormales A lo que la gente A lo que la gente está Acostumbrada Que hay incentivos Al escrache Vamos a ponerle Una palabra Que sea Bien clara Hay incentivos Al escrache Hay intentos Complejos De atacar A las personas Para lograr Posicionamientos Políticos Pero uno Ya hace tiempo Que está transitando Este ámbito Y sabe bien Las reglas Con las que juega Pero te pongo Un ejemplo Nacho Mirá Pero vamos a hablarlo También Hacia el otro candidato Que hoy sabemos Se van a presentar Tanto vos Que lo hiciste En el día de ayer Como este Curuchet Yo tengo afinidad Con Alonso Supongamos Y hay que pasar ahora Por un examen De idoneidad Entonces con dos Tres amigos Me junto Armamos Elaboramos Una estrategia Mirá Vamos a hacer tal denuncia Vamos a presentar Una denuncia penal Total Después si no se confirma Se termina archivando Y la gente después se olvida Pero en el momento Tenés una denuncia En curso Y capaz que te Limita Por el tema De examen de idoneidad Que tenés que dar Y aprobar Salvando las distancias A ver Salvando la distancia Yo recuerdo Que con Arturo del Campo Cuando va a la Comebol A que se le haga La aprobación Del examen de idoneidad No lo termina aprobando Y lo que se le hizo Referencia en principio Fue Lo que estaba pasando acá A nivel De la De la fiscalía Una fiscalía Que terminó Archivando Para todo lo que estaba En el tema Y sin embargo Arturo del Campo En ese momento No pudo pasar El examen de idoneidad Por esto que estaba pendiente Lo que estamos en el fútbol Sabemos que pasó así Entonces yo digo Mañana yo tengo Afinidad con Alonso Y bueno Me junto con un Parma Armamos una especie De denuncia Y la presentamos Pero lo mismo Si la afinidad Fuera con Curche Si yo quiero perjudicar Hoy Alonso Me junto con Bertolini Con Gonzalo Basal Armamos por ahí Una denuncia Y la presentamos Y seguramente Podemos complicarte En lo que es La aprobación Del examen de idoneidad ¿Qué quiero decir con esto? No digo que vaya a pasar Digo Que el fútbol Lamentablemente Tiene toda una parte De terreno fangoso Que uno tiene que estar Después Por ahí De repente Dispuesto a saber Que puede llegar a pasar No sé si me explico Sí, por supuesto Por eso te digo Que nosotros Conocemos el ámbito Y sabemos Que clase de personas somos Sabemos también Que la gente No es tonta Que la gente Ahora Que han sucedido Una cantidad de cosas En el fútbol Y que todo es más transparente Que todo le llega a la gente De forma más inmediata Y más inmediatez En todo lo que sucede Le llega a la gente todo También es mucho más difícil Desprocesar toda la información Que se va generando Es tan difícil Que todo se olvida más rápido Pero la gente En estos temas Que son muy importantes Y que destacan mucho Interpreta Sabe Y yo te puedo decir Que si se da Una maniobra De esta naturaleza Con cualquier candidato Con un presidente Con un integrante De ejecutivo Para obstaculizar O para Tratar de trabar La presencia Y la continuidad De esa persona En un proceso La gente Lo va a advertir Lo va a denunciar Lo va a denunciar En el ámbito En el ámbito público Estoy hablando Y va a generar Toda una corriente Sobre el asunto No va a ser gratuito Yo creo En este momento Cuando Puede ser exitosa La operación Una vez Dos veces Pero ya cuando Deja de ser sorpresiva Deja de ser exitosa Pasa a ser burro Y no creo Que en este caso Suceda Perfecto En este caso Suceda Puede ser un ardir Pero Naturalmente Confiamos Que Que se han superado Todo ese tipo De cuestiones El fútbol uruguayo La AUF ¿Se puede ver el lujo De perder a Pedro Bordaberri Y Alonso? Mirá El fútbol uruguayo Perdió una cantidad De gente destacada Eso es verdad Perdió una cantidad De gente destacada Y En esto Nadie es imprescindible ¿Eh? Uno piensa ¿Qué va a pasar El día que no esté? Y estoy tantas horas Y le meto tanto Y se genera Esa Esa sensación Pero Cuando aprendiste Que esto no es así Sabés que Esto es A rey muerto A rey puesto Sabés que La vida sigue Que el show sigue Que hay mucha gente capaz Y que En definitiva Son los actores Que conforman La orgánica Los que eligen Hacia dónde van Y cuáles son Sus representantes Yo creo que Hay Nacho Pedro le ha dado A este pedido Pedro le ha dado A este pedido Una cuota De una mirada Externa Que Muchas veces Los dirigentes De fútbol Nos resistimos Un poquito Porque Somos celosos De nuestro ámbito Pero Ha sido exitoso En lo que FIFA Le ha encargado Claro Más allá Que existía Esa fecha Esa fecha Perentoria De entrega Del De la aprobación Del estatuto Ese estatuto Se aprobó Eso es claro Y Pedro También ha hecho Una cantidad De apreciaciones De su visión De De la empresa De la actividad Que son muy interesantes Para el futuro Ojalá que El mañana O pasado Pueda integrarse En algún ámbito Que El fútbol Lo tenga cerca O mañana Puede ser El presidente De Wander Mañana puede ser No hablo En detrimento Del amigo Gabriel Blanco Que va a ser Un gran presidente En Wander Pero cuando Él decida dejar Mañana pueda ser Presidente Pedro Mañana pueda volver A un cargo En la UF Pedro Desde adentro El fútbol Ahora que Entró al fútbol Y que Encontró también Ahí un ámbito De desarrollo De sus inquietudes Ojalá que Que pueda Cristalizar Volver en otro cargo O volver mañana Pasado Dentro de un tiempo Incluso también Como candidato La UF Es un hombre Muy valioso Pero es un hombre Muy elogiado Por los distintos partidos En su tarea parlamentaria Más allá de La afinidad o no Con las ideas Todos los que Lo conocen En ese ámbito Lo elogian Incluso particularmente También Lo hemos visto Siguiendo temas Con mucha Dedicación Y con mucha Profesionalidad Mucho profesionalismo Así que Creo que Es un Gran aporte Para Para cualquier ámbito En el que pueda Desarrollarse Nacho Gracias por estar Cuatro minutos Pasando a la nueve Te mandamos un abrazo Grande Gracias por compartir Este rato con nosotros Y bueno Y veremos como siguen Los días De candidaturas Hasta el día Del acto eleccionario Abrazo grande Un abrazo Que pases muy bien